Un nuevo día ha comenzado y llevo a mi costado Respiras lentamente Un nuevo día te he abrazado y llevo y no sabes Que añoraré aquel momento La casualidad son las que me empotrán La violencia que presenta Que yo no soy un consen Si me fueras allá afuera cantaré Has creado que todo no va a ser fácil Cantaré la nuestra vida en un papel Marcharé mamadías regalás A mí asombrar de las kayak y empuyen ser Has creado que todo no va a ser fácil Marcharé la nuestra vida en un papel Andaré mamadías regalás A mí asombrar de las kayak y empuyen ser Mucha vida en un papel Y me asombrar de las kayak y empuyen ser